Y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, se viene hoy al entrar, sí, 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 señores, soy abril negro, sí, sí, señores, el peñarón, y el peñarón. Otra vez con Oliveira, Serrino Oliveira, le quedó a Diego Rodríguez, brotó la lámpara peñarón, y apareció. Y dale, dale, los peñarones, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, con toda el alma, se viene hoy al entrar, y dale, dale, de corazón, porque esta barra, tambullanera, Número 7. Apellido Franco. Pase. Pase y celebre. Segundo, lo puso en un toque. Y dale, dale, los peñarones. Y dale, dale, el corazón. Porque esta barra, tambullanera, con toda el alma de mi... Y dale, dale, los peñarones. Y dale, dale, el corazón. Porque esta barra, tambullanera, con toda el alma de mi... Y dale, 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 sí, 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 señores, soy abrinero, sí, sí, señores, el peñarón. Viene cantable, zampulolera, que dicha espera. Desconocido Gerardo Alcoba Lo raparon pero la manda a guardar Charly Charly Wood de Peñarol El abazo de Peñarol Charly Wood El tercero de Peñarol Otra vez bueno Nuevamente Charly manda la pelota dentro El cuarto de Peñarol En la arranca del segundo tiempo Chica la media docina de Peñarol Y dale dale Los Peñaroles Y dale dale De corazón Porque esta barra Cambullaquera Con toda el alma Y mi Aparece Antonio El genio porque fruta la lámpara El carbonero Otra vez Charly Apareció el 20 en el final del partido Cuando los... Y dale dale Los Peñaroles Y dale dale De corazón Porque esta barra Cambullaquera Con toda el alma Y mi 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 El código penal Ruben 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 Y mi La señora Es el Pollo Defina y encuentra el gol BOOOOM No Está la lámpara El carbonero Y aparece Antonio El genio Y dale, dale, los peñarrones, y dale, dale, mi corazón, porque esta barra, la mulla llena, con toda el alma, divino y alba. Seguí de los primeros, que sí, 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 que sí. Peñarón 2, Liverpool 1, Charly, Charly en las alturas, Charly Luz y el segundo. Es el garcello de Peñarón en la cuchilla, Peñarón 3. Y dale, dale, los peñarrones, y dale, dale, mi corazón, porque esta barra, la mulla llena, con toda el alma, divino y alba. Creo que hacía el 3 ahí, que hacía el zaguero ahí. Una genialidad, el Toni para ponerla contra el pano, para cerrar el partido. Una pesadilla en el área rival, el tercero de Peñarón en el encierre. Y dale, dale, los peñarrones, y dale, dale, mi corazón, porque esta barra, la mulla llena, con toda el alma, divino y alba. Gran definición del número 10, y Peñarón que encuentra el primer gol en el partido. Con toda la bronca, ahora sí, el gol de los peñarrones, y con todo el peñarrones, y dale, dale, mi corazón, porque esta barra, la mulla llena. Con toda la bronca, ahora sí, el gol de los peñarrones, y dale, dale, mi corazón, porque esta barra, la mulla llena. Una mulla llena, con toda el alma, divino y alba. Impresionante recibimiento señores, espectacular como se ve, desde adentro y como se ve desde arriba, como se ve desde el helicóptero. Para que usted no se pierda ningún detalle, para el recibimiento, el aplauso, los papeles picados, las bombas, las serpentinas, y los globos amarillos y negros. Para recibir al equipo de Mario Saralegui, que la estaba remando de atrás, que llegó a estar a 6 puntos de diferencia de la tabla. Y hoy llega, acompañando a Nacional, 3 puntos abajo de River, que ayer ganó, ya cumplió el equipo de JR, en el tramo final del campeonato, ya está la rayada en el círculo central. Aquí está señoras y señores, el recibimiento, para el Club Nacional de Fútbol, desde arriba, desde el helicóptero, con esta toma sensacional, aérea, el humo rojo, azul y blanco. Las tiras que flamean, el chingue Morales, es el que abre la fila, el gran ídolo tricolor para este nacional, que tiene un sabor amargo en esta semana, por haber quedado fuera de la Copa Libertadores. Pero poco le importa, ya se olvidó de la Copa, ya tiene en el horizonte la definición del campeonato uruguayo, señoras y señores. Hay lugar para uno solo, o quizás para ninguno de los dos, porque River está metido en el medio, hoy más que nunca, la mesa está servida. Se mueve, se mueve, se juega, se juega, se van, se van, se van, se van las últimas tres del clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta producción de Tenfield. En la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Ahí regará ahí, Omar Pérez, el enganche del loco Omar Pérez, vino la pelota para Bueno, mantiene Charly, hay falta, hay falta, dice la rionda. Y amarilla para Pablo Caballero. Cobró la falta el olímpico, cobró la falta el mundialista cuando arrancaba, bueno, lo sujetó Caballero y llegó el primer limón. Tiro libre para Peñarol, Charly y Pachico para pegarle. Está la orden, la rionda, quiere guardarla de pelota, aquí está el carboneo. Ahí llega Pachico. Hola, soy Peñarol. El Tony Pachico, señores, el número ocho. Quería guardarla el carbonero, la guarda a los cinco minutos del primer tiempo de este clásico. Pega primero Peñarol, el Tony Pachico de tiro libre, Peñarol uno. Nacional cero, se perfuma con la fragancia del limón. Frota la lámpara el carbonero, aparece Antonio Eugenio. Un notable remate del hombre más emblemático de los que trajo Peñarol para esta segunda parte de la temporada. Que además viene levantando muchísimo. Allí va para pegarle el capitán. Corta carrera. Creo que tanto Viera como la barrera piensan en bueno, que la acomoda, que ejecuta, que genera, que gesta la falta. Y después corre bueno y lo deja Pachico, como que algo hablaron. Y Pachico, con una sutileza, con una justeza, la pone ahí. En el ángulo de arranque, en la primera llegada, en la primera estocada a fondo, el capitán Peñarol, el emblemático, uno a cero, gana Laura y Negro. Vino la pelota para Maxibiliano Arias, Omar Pérez, Rubén Olivera, Arias, otra vez con Pachico. Mario Álvarez, la trae el 5, y va Mario Álvarez jugando para Matías Aguirre Garay, el vasquito. Otra vez con Álvarez, toqueteo intelectual de pelota, Carbonero viene al centro, para bueno, cabezazo en caída. Afuera, afuera contra el palo derecho. Lateral de Aguirre Garay, no puede controlar, esto ya no, la pisa el hombre de San Ramón, la pisa Barone. Lo hace pasar de largo, bueno, bueno, bueno. Lo vio la rienda, lo vio. Qué mal Romero, qué mal Romero. Amarillo para Romero, que fue el directo sobre el rival. Era una tontería de Romero, cómo se regalan los jugadores de esta forma. Va el loco Omar Pérez, Bertolo por ahora no puede sacársela. Rebote en caballero que le pega. La conecta Oscar Javier Morales, la saca para el Mamá Nismendi. Llega Pachico. Estorianofo otra vez, se le rima a Olivera, vino para el pollo, corre Rubén Olivera, va al fondo Olivera, trata de pasar. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol del pollo, Rubén Olivera! ¡El chicken, señores! ¡A las brasas, al limón, al horno, a la parrilla, como quiera! Pero flor de golazo del pollo, Olivera. Peñarol 2, Nacional 0, vuelo directo al corazón del hincha, Rubén Chicken Olivera. Lo están cubriendo, pero se va a ganar la tarjeta. Se sacó la camiseta. Porque se sacó la camiseta. Un golazo de novela. Una jugada espectacular. A dos tiempos. Son partidos a dos tiempos. En una velocidad juega Nacional. En otra distinta juega Peñarol. Peñarol toca la pelota, se maneja por afuera, triangula, llega, anticipa. Vean la jugada, pero además en el momento en el que pone el toque largo, cuando toca la pelota con el pie derecho y arranca en velocidad, se ve que ya no lo van a parar. Romero no puede tocarlo porque es penal. Después hace un dibujo bárbaro ante la salida de Barone. Y por si fuera poco, en un metro tiene que resolver. Vean, túnel para Barone. Y resolver un metro después cuando le sale bien, haciendo la lógica, bien para tapar y se la cruza arriba contra el ángulo. Es un golazo, espectacular golazo, por la jugada de Oliveira, pero además por la definición anterior en el toque, en la sucesión que hace Peñarol para llegar al segundo. Mucho más, Peñarol. Pelotazo del uno. Salta el chingue Morales. Forna Noli. Aris Mendy. Ahí va el mamá Aris Mendy. Jugó para el chingue que se da vuelta. Liguera la sacó para Pablo Caballero. Se viene Nacional por el descuento. Viene el centro. ¡Del Tuna! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Bruno Fornaroli en la primera llegada a fondo de Nacional. Cuando Sanlegro prácticamente en la vía ha tocado. Fornaroli gana en el segundo palo. Descuenta el bolso. ¡Fort, fort, 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 fort! Fornaroli. Ahora el clásico está 2 a 1. Nacional se pone a tiro. No por méritos. Es la primera vez que llega. No estaba jugando bien. Richard Morales se tira unos metros más atrás. La pelota colocada en centro. Fornaroli que le gana a Aguirre Garay. La posibilidad de llegar al cabezazo. El arquero que se queda demasiado estático. Y Fornaroli casi agachándose. Miente el parietal izquierdo para clavar la riba en el horizontal. Sí necesitaba algo más de voltaje todavía. El partido lo encuentra con el gol del 9. Que lo festeja todo nacional. Y que pone a tiro al tricolor. Viene Ligüera al centro. Saca la pelota Peñanol. Queda ahí nomás. Busca Omar Pérez. A correr Fabián Stoyanov. La sacó para el Tony Pacheco. Se viene Peñanol de contra. Se desprende también Charly. Va la pelota para el 20. Mano a mano con Oscar Javier Morales. Viene Charly cruzada. Ah, pelota afuera. Pelota afuera. No llegó a Stoyanov. Solamente la acompañó con la mirada. Escapó muy bien Pacheco. Del Chengui, Daris Mendy. Largo pase para Charly por el tercero. No le pudo pegar bien. Pelota de Viera. Sale bien el 8. Por ahora no tiene pase. Lo encima Pacheco. No tiene a quién darse. La tiene que reventar hacia adelante. Omar Pérez la baja. El enganche ante Martín Ligüera. Rubén Olivera. Se la lleva el pollo. No cobró nada la rionda. Se viene bueno. Ahí va Charly por el tercero. Gol. Gol. Gol de Peñanol. Charly Wood. Queda protestando Nacional. Sobre una probable falta en el arranque de la jugada. Pelota profunda para el goleador. Y es Charly. En el final prácticamente del primer tiempo. El que mete el tercero. Saca otra vez dos goles de diferencia. Peñanol. Charly Wood. Peñanol 3. Nacional 1. Charly, 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 Charly. Charly Wood Classic. Vamos a ver la jugada en la mitad de la cancha. Pérez. Hay una falta de ligüera sobre Pérez. Después Pérez va a llevarla. Pone la plancha hacia adelante. Es lo que reclama la gente nacional. La regla está al lado de la jugada. Después el pase con Bueno que está habilitado. Corre. Domina de zurda. Toca a derecha. Como va bien el cuerpo. Y la definición es espectacular. Vean. Ahí está. Cuando sale Viera no alcanza. De cualquier manera. Hay para mi gusto una plancha de Pérez. Cuando va en busca de la pelota a la mitad del terreno. Más allá de que la pelota la lleva con el otro pie. Con la otra pierna. Con la que arrastra por derecha. Pero levanta la suela izquierda. Después la definición es notable de Bueno que había tenido. Un cabezazo que había tenido. Otra jugada. La de recién después del pase Pacheco. En tijera que había tapado Viera. Y tiene este gol que festeja. Y que sobre el final. Es una ventaja considerable para un peñal que ha sido más. Aris Mendy. Aris Mendy. El centro largo buscando la cabeza del Chengue Morales. Va Bertolo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el argentino! El cordobés Bertolo en un primer tiempo. Señores. Con cinco goles en el final prácticamente. Se puso a tiro Nacional otra vez. Lo termina la rionda, señores. Bertolo. El cordobés. 3-2. Una pelota llovida, vean. Alta. Baja en el área. Van todos sobre Richard Morales. Cabezada hacia atrás. La pelota rosa en áreas. Cambia el destino. Y aparece ahí. Vean. Bertolo. Ganando de cabeza lo que era el intento de Marpeles de sacar la pelota a despejarla. Cruzando el balón. Abajo. Contra el vertical izquierdo. El Salgueiro que se estira pero que no llega. Nacional con un altísimo porcentaje de efectividad. Nacional jugó un primer tiempo. Apenas poco más que aceptable. Pero marca dos goles en las dos llegadas que tiene. A corta distancia. Y sigue dejando el clásico abierto y al rojo vivo. Estamos todos, Jorge. Dale, arrancá con el complemento. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Segundo tiempo. Peñarol 3. Nacional 2. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola. En esta producción de Tenfield en la pantalla de BTV. Sin cambios Nacional. Bertolo. Va el 23. Trata de pasar la marca de Álvarez. La saca para el pollo Rubén Olivera. Afuera la manda Ojota. Sin variantes también Peñarol, ¿verdad? Sin variantes Peñarol. Y eso, obviamente, deja también a Bueno en la cancha. Tarjetas amarillas por el lado de Peñarol, Miguel. Pacheco, Olivera y Álvarez. Tarjetas amarillas por el lado de Nacional, Jorge. Caballero Romero Arizmendi. Y el chengue Morales se ratifica. Se viene Olivera y va el pollo. Gol. Gol. Gol de Peñarol otra vez. Rubén Olivera. En el arranque del segundo tiempo. Llega el sexto gol clásico. Otra vez dos goles. Arriba Peñarol. Otra vez el chiquen. Otra vez Rubén Olivera. Peñarol cuatro. Nacional dos. El pollo. El chiquen Olivera. Qué clásico, por Dios. Llegan, matan, ¿eh? Matan a las redes. No se distraigan en su casa. Es más, ¿qué le voy a decir no se distraigan? Capaz que usted no se acomodó. Capaz que le gritó su señora. Viejo, mirá que empieza. Y te lo perdiste. Si yo de Nacional, bueno, mejor. Si yo de Peñarol, acá va. El toque de derecha y abajo. Viera que otra vez sale a ser la lógica. Pero qué bien que define Olivera cuando llega con pelota dominada, ¿no? La anterior, arriba. Acá da un saltito hasta para pegarle. Una muy buena habilitación de Bueno, que no está en las mejores condiciones físicas. Y el arranque que uno podía presumir. Vean cómo se fue el primer tiempo. Con gol de Nacional en la hora. Vean cómo arranca la segunda parte. Con gol de Peñarol. Lo que podía pesarle a Peñarol psicológicamente se lo soluciona Olivera. Y este gol. Pero reitero, a los 47, gol de Nacional. Y al minuto del segundo tiempo, gol de Peñarol. Va a picar el chengue por el mismo sector. Va a quedar mano a mano con Darío Rodríguez. Mantiene Richard Morales. Atrás la pelota para Romero. Metió un taco Romero y venía desde el campo tricolor a Aguirre Garay para robarla. La pierde Aguirre Garay. Lucha con Richard Morales. Retiene Matías a Aguirre Garay. Sale bien. Rebota. Le queda al chengue. La jugó para Fornaroli. Domina el tuna. El enganche le pegó al arco. Arriba, jugadora. El remate del salteño. Arco, arco. Arco para Peñarol. Aguirre Garay. El envío largo para el lolo. Esto ya nos va con Barone. Pasó de expreso. ¿Se viene la lotería o no se viene la lotería? Vino para Charlie. Se acomodó. Tapó bien. No se vino la lotería. Es corner. Tiro de esquina. Lo pasó como una exhalación. Estoyanov a Barone. Gana el 31. Gana Godzilla. Le pega Godzilla. Va bueno con Victorino. No hay falta. Le da Mario Álvarez. Cruzada para que la reciba Estoyanov. Ganó Barone. Le quedó a Pacheco. Va Pacheco. No puede Barone. Otro toque largo. Para que corra Fabián Estoyanov. Va Estoyanov. Marcado por Romero que está amonestado. Se va. Se va. Amarilla para lateral izquierdo de Nacional. Segunda. Roja. Frutilla. Se va Romero. Pacheco se mete en el camino. ¿Qué quiere recriminarle Romero a Estoyanov? Que se tiró. Qué protesta Romero. Qué protesta Romero. Pero mirá dónde le pone la pierna. Impotencia Nacional. Al que vi, reitero. Muy eficaz. Pero con pocas ideas. Juega con 10. Nacional por la expulsión correcta. Del hueso Adrián Romero. Le rebota la pelota a Charlie. Que va con Martín Liguera. La mantiene el 20. No puede Liguera. Va también Cardacho a la marca. Falta. Dice la rionda. Tiro libre. Se enojó Liguera con Bueno. Lo va a buscar el chengue. También a Bueno. Oscar Javier Morales. Van todos sobre el delantero de Peñarole. Sí. Pero ahora, ¿qué hizo Bueno? Es la pregunta que hago yo. ¿Qué hizo Bueno? Bueno, pero Cardacho se va. Roja para Cardacho. Pero una tontería de Cardacho. Es increíble lo que hacen los jugadores nacionales. Pero Bueno lo que hace, se podrá tomar a mal por el voltaje que tiene el partido. Bueno, va, pisa la pelota. Yo reitero, entre mofarse del rival y hacer una jugada en un sector de la cancha, hay muchas cosas. Yo creo que no puede caber ese enojo, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Acá si los jugadores se enojan por eso, entonces acá hubiésemos erradicado al Cotor Ramíguez, ¿verdad? Que según cuenta la historia, hacía goles fenomenales chilenas, te la pisaba, te la pasaba ante la pierna. O a Walter Gómez, por hablar de alguien de Nacional, o a Sciocca. Y bueno, es otro el tema, ¿verdad? Ahora, clima caliente, Nacional con 9, creo que puede haber más. Acá está la reiteración de la jugada. La tiene, domina, hay una falta, se levanta, la cubre, la vuelve a cubrir, y sigue, y la vuelve a cubrir, y la pisa. ¿Dónde está lo que hace bueno de malo en esa jugada? ¿Dónde está lo que fanfarronea bueno? ¿Dónde está? ¿Que cubre la pelota tres veces ante la falta? Reitero, no lo entiendo, después de ese mal humor es otra cosa. Un golpe de Fornaroli a Bueno. Roja para el delantero de Nacional. Y Melo le va a hablar a Bueno, ¿eh? Bueno, y termina, esto si sigue así va a terminar muy mal. Con todas sus locuras, con todo lo que tiene. Ha hecho entrar a un montón de jugadores de Nacional hoy. Se fue para el otro lado, bueno. Lo sacan de todos los líos los compañeros. No quieren que se quede ahí. Se regaló Fornaroli otra vez. Un jugador de Nacional en la nariz del árbitro. No llega a ponerle la plancha en absoluto bueno. Bueno, despeja la pelota. Ya había bajado la pierna. No pone la plancha. Tira la pelota afuera. Ya había caído la pierna de Bueno cuando sale el golpe. Nacional está exasperado. Adentro y afuera de la cancha. Y eso le ha provocado jugar muy mal el partido. Se va el 20, Carlos Bueno a la cancha. El 27, Diego Rodríguez. Todo Peñarol aplaude de pie a Carlos Bueno, señores. Peñarol va a ganar el clásico del clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. Richard Morales con ocho termina. Nacional malhumorado. Expulsado Romero, Cardacho y Fornaroli. El Bochita y el Tuna por agresiones. Romero por incidencia de juego. Vino para Barone, pierde la pelota. Va a pitar la rionda, me parece. Ahí va a pedir la pelota. Ahí va a pedir la pelota. Ahí va a pedir la pelota. 45 de Melá, le dice Aguirre, ganay. Se ha terminado, señores, el partido. Pinta la rionda. Festeja Saralegui. Festeja Peñarol. Festeja el pueblo carbonero. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Aquí en el Estadio Centenario ha ganado Peñarol. Peñarol cuatro. Nacional dos. ¡Juntos, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Juntos, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Está ganando Correa Vicente Correa que abre su libro Gordo y mete la pelota contra el palo El 7 El franco tirador de Peñarol Igualada a la final 3 a 3 Está arriba Peñarol En el partido señores Peñarol 4 Ha explotado el estado Peñarol en la puerta de la boletería Ya sacó pasaje a la final Quiere reservar los 5 a 3 La lotería Saludos